El parque madrileño cerró la sesión de ayer, lunes, con una ligera caída del 0,97%, que situó al IBEX 35 en el nivel de los 9.316,8 puntos, en una jornada marcada por la caída de la mayoría de los valores, entre ellos la banca. El tono negativo impuesto por Wall Street en su apertura contribuyó a que los mercados europeos cerrasen la sesión en negativo, tras los repuntes del pasado viernes, jornada en la que el selectivo logró conquistar los 9.400 puntos. En el resto de Europa, el mayor descenso fue para París, seguido de Frankfurt. Los inversores continúan sin creer en la recuperación total de los mercados y ayer prefirieron recoger beneficios, pese al mensaje optimista lanzado por el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, quien señaló que la economía mundial se aproxima a un punto de inflexión que incluso, en el caso de algunos países, ya se ha producido. El mayor retroceso de la sesión correspondió a Celormital, seguido de Técnicas Reunidas y Bank Inter. Entre las subidas destacaron las de Telecinco por delante de OHL y Ferrovial. En lo que respecta a Wall Street, también cerró este lunes con números rojos en sus principales indicadores. De esta forma, al cierre de la sesión, el Dow Jones de Industriales se dejó un 1,82%. El mercado tecnológico Nasdaq cayó con un 0,45%, mientras que el selectivo Standard & Poor's 500 terminó con pérdidas del 2,15%. El mercado tecnológico Nasdaq cayó con un 0,45%,